El Santuario de los Elefantes, presentada bajo el sudónimo Rojo Atardecer. Una vez abierta la plica, ha resultado que la autora es Natibel Preciado. Enhorabuena. Adelante. Así anunciaba la diputada de Cultura y vicepresidenta Julia Parra, el nombre de la ganadora del Premio Azorín de Novela 2021. En el Hada se hizo entrega de este galardón en una gala que fue conducida por la actriz y monologuista Sara Escudero. Personalidades y autoridades referentes no quisieron perderse este famoso acto, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, o el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Escribir y hacerlo bien es un proceso artesanal en el que las palabras deben hablar y trasladar con precisión aquello que se quiere contar, y vanando acontecimientos y personajes, sumando horas y hojas con abnegada entrega y precisión. Emocionada al recibir el galardón, la escritora ha destacado la suerte y la voluntad como dos elementos imbatibles para conseguir los propósitos. Estos son los que la guiaron durante los pasados meses de confinamiento para escribir su novela galardonada. Durante la pandemia me he refugiado en esta novela, me he refugiado en lecturas, pero sobre todo en la escritura. Llevo un año dedicada en cuerpo y alma a mi santuario de los elefantes. Y ojalá esta maldita pandemia sirva para cambiar nuestro modo de vida. Si algo podemos aprender de este confinamiento es que para vivir hacen falta muy pocas cosas. La obra ha sido la ganadora sobre las 208 novelas que se han presentado este año. En el argumento que ha adelantado, unos millonarios españoles viajan a Tanzania, acompañados por unos amigos que se manejan en negocios turbios. Y al final, no voy a desvelar el final naturalmente, pero solo voy a decir que parece que África se venga de estos personajes frívolos y codiciosos que han ido hasta allí para robarles su riqueza. Una gala que homenajeó no solo a Zorín y a los escritores finalistas, sino también a grandes figuras como Miguel Hernández.